Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos por fin con un nuevo capítulo de la serie de secretos sobre personajes de Fortnite. Hoy en concreto, como vi que os encantó uno de los vídeos anteriores que era sobre el Leviathan, he pensado en traeros al canal la nueva skin de Fortnite. Y es por eso que hoy tenemos las 7 cosas que no sabías sobre el batracio borboteante en Fortnite Battle Royale. Antes de seguir con el vídeo, el ganador del nuevo pase de batalla es este. Y atentos ahora porque si ahora mismo rápidamente le das like a este vídeo y te suscribes al canal, vas a poder conseguir la nueva skin exclusiva de este vídeo. Participad ahora si queréis la nueva skin y dicho todo esto, vamos ahora sí que sí a ver los secretos que oculta el batracio en Fortnite Battle Royale. Vale pues chicos, comenzamos con el primer secreto del batracio, el cual es su origen, de donde sale por ejemplo su cabeza, los colores y demás. Básicamente chicos, hace un par de meses pudimos ver una nueva skin, el cual era un nuevo astronauta, que en la parte de la cabeza tenía como si fuera una especie de pecera, con un pez dentro. Y sí, ahora mismo muchos lo podréis recordar, es este que está apareciendo a la izquierda, el Leviatán, mítico en este canal. Y bueno, lógicamente este pez no era un pez normal, sino que era un pez alienígena. Pues ha sido una combinación de este Leviatán y el nuevo soldado tóxico para formar el nuevo batracio de Fortnite. Como vemos por la parte de la cabeza, es como si hubiera evolucionado del Leviatán a otro pez aún más raro que el anterior. Y los colores azulados de esa skin, pues ya hemos visto que provenían del soldado tóxico, que con sus aletas que tiene, pues hace referencia a que esta skin es de agua. Como podemos ver de esta skin, la parte de la cabeza es como si hubiera evolucionado directamente del Leviatán a un pez incluso más raro que el anterior. Que bueno, con los colores azulados y las aletas que tiene, hace referencia a que es un personaje de agua. Así que chicos, Epic se ha inspirado tanto en el Leviatán como en el soldado tóxico para hacer la nueva skin de Fortnite. Y ahora vamos con algo que casi casi estábamos comentando sobre este batracio, que es la primera skin en ser totalmente acuática. Básicamente, como hemos visto anteriormente, el Leviatán no dejaba de ser un astronauta con un pez en el casco. Básicamente como si fuera una pecera. No tenía aletas o más cosas que hicieran referencia a un personaje acuático. Y ahora tenemos a una skin que es completamente acuática, en la que podemos ver aletas de pez en sus brazos y en sus piernas. Y hasta un pez en la cabeza de cuatro ojos. Hasta el momento teníamos skins de dinosaurios, astronautas o esquiadores. E incluso también teníamos una skin de una buceadora. De la que no os preocupéis que hablaremos un poquito más adelante en el vídeo. Y que también tiene relación con este batracio. Pero bueno, más bien dentro del juego nos faltaba alguna skin de agua. Y así ha sido el caso. El batracio borboteante es la primera skin completamente acuática de todo el juego. Vale chicos, no sé si estos días os habréis podido dar cuenta de lo que tiene en la boca esta skin. Básicamente aparece la sonrisa de una persona. Indicándonos que dentro de esta skin hay un personaje de Fortnite adentro. Pues bien chicos, vamos ahora con una de las cosas que más os gustan ver de las nuevas skins que van saliendo. Vamos a ver ahora la identidad del batracio borboteante. Bueno, antes de ver esto, recordad que si queréis tener en vuestra vuelta esta nueva skin legendaria. Como ya hemos dicho antes, lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo y suscribirte a este canal. Bien chicos, pues como veis en la imagen. John C es el chico rubio que veíamos dentro de otras skins como el viajero oscuro. Y que también está dentro de este nuevo batracio. Básicamente yo creo que ya todos lo tenemos dentro de nuestros corazones a este chico de pelo rubio. John C. Pues chicos, identidad revelada del batracio. Si queréis que descubramos más personajes que se ocultan dentro de otras skins, dejar un buen like a este vídeo. Y continuamos, ahora sí que sí, con el siguiente secreto. Chicos, ahora vamos a ver el easter egg que oculta la mochila del nuevo batracio. Bien chicos, pues a simple vista lo que podemos ver de esta mochila son dos bombonas de oxígeno para respirar. Y un líquido amarillo que está goteando. Que sinceramente yo os diría que parece como si fuera queso o algo contaminado que sale de esas bombonas. Pues he estado investigando un poquito sobre esto. Y lo que he encontrado es que este líquido es parecido a un tipo de slime. Que puede estar relacionado con las cámaras que hay en el estudio de charca chorreante. Ya que la descripción de esta skin hace referencia a esto. Y bueno, básicamente hablando de otro secreto que tiene esta mochila. Es que si algunos de vosotros no lo recordáis. En Fortnite hubo una skin de calidad rara que era la chica buceadora. Que tenía pues eso, gafas de buceo, un tubo para bucear e incluso aletas en sus pies. Pero a esta skin le faltaba algo que todas las skins legendarias del juego tienen. Que le permitiría poder respirar dentro del agua sin usar este tubo que lleva. Y por esto Epic le ha añadido esta mochila al Batracio. Que tiene el propósito de ser la nueva mochila de la buceadora en Fortnite Battle Royale. Vamos a ver ahora los diferentes movimientos o animaciones que tiene esta skin. Que en este caso y como veis en el vídeo. Tiene muchísimas animaciones. Como este tipo de slime que está presente en su mochila. Y en diferentes partes del huervo. Que como digo parece como un estilo de queso que está goteando por el suelo. También vemos que metiéndonos en sí con lo que sería el personaje de agua. Su lengua también está animada. Lo cual hace que cuando el personaje va saltando por el mapa. La lengua se vaya moviendo de lado a lado de la boca. Todas las aletas que tiene por todo su cuerpo. Como podrían ser los codos, la cabeza o las piernas. Tienen su propio movimiento. Haciendo como si este Batracio estuviera nadando dentro del mar. Y dándole un toque impresionante a esta skin. Ahora vamos a pasar de las animaciones que tiene este personaje. A ver en concreto lo que hace que esta skin sea un traje o un disfraz. Y no un hombre pet. Básicamente aparte de lo que sería la identidad de este Batracio. Que como hemos visto tenía un personaje dentro. Si nos fijamos bien en esta imagen. Podemos ver que en la parte del mapa de charca chorreante. Podemos ver que se está grabando como si fuera una película. Y en la escena delante de la cámara. Lo que podemos ver es a este Batracio. Intentando asustar a la buceadora de Fortnite. Que como hemos hablado antes y hemos visto. Estas dos skins tenían relación. Y es por esto que esta skin es un disfraz o un traje. Que se ha puesto Jonesy por la cremallera que tiene en la espalda la skin. Para parecer un monstruo en esta película. Y estar asustando a la buceadora de Fortnite. Y bueno chicos. Tenemos ahora en el vídeo. El último secreto o cosa curiosa sobre esta skin. El cual es que puede ser una skin exclusiva. Una skin única dentro de Fortnite. Con esto que vamos a hablar. No quiero influenciaros a que os compréis esta skin. Simplemente si os la queréis comprar. Os la compréis. Y si no. No pasa nada. Lo único que quiero es que veáis como poco a poco. Esta skin se está haciendo única o exclusiva. Dentro del juego. Básicamente cuando nos compramos una skin en Fortnite. Estamos pensando en que. Nuestra skin sea exclusiva. Que nadie más en toda la partida la tenga. Y que nosotros seamos los mejores que van dentro del juego. Pues podemos ver un poquito lo que ha pasado con la skin de la chica de la guitarra. Seguramente que a muchos os sonará. Lo que pasó no es más que que no gustó a muchas personas. O que las personas que compraban la skin. Es básicamente porque querían la guitarra que era la mochila. Lo que ha hecho que al cabo del tiempo. Se convierta en una skin exclusiva. Porque ahora mismo en el juego. Nadie la lleva. Y ahora algunas personas. Quieren que vuelva a salir en la tienda para poder comprarla. Pues yo creo que en el caso de la skin del Batracio. Es un poquito diferente. Ya que la skin medio gusta. Pero no todos la han comprado. Lo que hace que esta skin sea un ítem único y exclusivo dentro del juego. Pues ahora lo que está pasando es que. Una vez se ha ido de la tienda. Pasados esos dos días que tiene cada skin legendaria en la tienda. La gente quiere que vuelva esta skin acuática. Para comprarla debido a esto. Y ahora que vemos esta skin. Y tenemos un poquito de visión hacia adelante. Podemos prever lo que va a pasar con esta skin. Esta skin al cabo del tiempo. Se va a volver exclusiva. Si no vuelve a salir en la tienda. Debido a que como vimos en uno de los vídeos anteriores. Sobre el pase de batalla. Charca chorreante va a desaparecer. O va a sufrir cambios dentro del juego. Y como esta skin viene básicamente de charca chorreante. Es lo que creo que va a hacer más exclusiva. O más única. A esta skin dentro de Fortnite. Y de cara a un futuro creo que Fortnite podría volver a implementar nuevas skins acuáticas. Debido a lo que triunfan dentro de la comunidad. Las animaciones. Lo diferente. Y lo bien diseñadas que están. Así que chicos. Básicamente hemos visto 7 cosas curiosas. O 7 secretos. Sobre esta skin. Sobre el batracio borboteante de Fortnite. Y nada chicos. Espero sinceramente que os haya gustado este vídeo. Que os hayáis quedado hasta el final. Tenéis apareciendo por pantalla dos vídeos bastante interesantes. Y nada. Me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.